¿Qué tal? Llegamos a la una y cuarto y vamos a hablar de economía, doméstica sobre todo, y de finanzas, porque ya está aquí nuestro Robin Hood de las finanzas. Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues yo encantado de estar aquí otra vez. ¿Cómo llevas el verano? ¡Buf! Maravilloso. No estoy todavía muy acostumbrado a tanta humedad, pero oye, sana con gusto no pica. El poder tener la playa 10 minutos, el poder tomarte lo que es un tinto de verano, es un tío feliz. Es que tú vienes de Córdoba, entonces la diferencia se nota. Sí. Se nota. Vamos a hablar hoy de refranes porque a ti te gustan especialmente, ¿no? Sí, mucho. Tú los consideras que se acercan mucho al final y que valen prácticamente para todo, ¿no? Sí. Y además hay muchas frases célebres, ¿eh? Dentro de lo que es del propio sector, del refranero español o incluso algún santo que hay por ahí que tiene alguna luz y idea, pero sí, porque... ¿De dónde te viene a ti el gusto, la querencia por los refranes? Pues mira, será que como mi madre me tuvo muy joven y a mí me crió mi abuela y aparte la familia de mi padre es de Posadas, de otro pueblo de Córdoba, pues a lo mejor tengo yo ahí un tinte de pueblo que me hace estar muy vivo con los refranes. Bueno, eso no está nada mal. La sabiduría popular. Sí. Bueno, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Cuál es el que más te gusta? Pues mira, pues te podría decir, o tomando lo que es a referencia de una de las que estuvimos viendo lo que es la semana pasada, o sea, es decir, oye, no gastar todo el dinero, ¿vale? Y de hecho, ¿te acuerdas que estuvimos hablando del 50-30-20? Sí. Vale, pues después hay otra más chula. Hay otra que es el 60-40, pues claro, a lo mejor hay personas que no saben cómo, por decirlo de alguna manera, ahorrar o no saben cómo organizarse. Entonces hay una regla que es el 60-40, donde el 60% lo dejas apartado para gastos fijos y ahora ese 40 un 10% para ocio. Lo primero, que nadie se piense que esto no es nada más que ahorrar. Otro 10% para crear ese colchoncito de emergencias. Otro 10% para ahorrar y otro 10% para la jubilación. Entonces, para que esté al alcance de todo el mundo, dije, oye, me pareció atractivo decir, oye, igual que trajimos la regla del 50-50-30, pues dije, pues nos vamos a llevar el 60-40. Que haya pagutos para todo. ¿Sabes? Así que esa es la de decir, oye, no gastar todo el dinero, ¿vale? Pero claro, todo esto viene a una frase muy mítica de decir, oye, no gastes por encima de tus gastos. O sea, no gastes por encima de tus posibilidades, ¿no? De tus posibilidades, ¿no? Bueno, esta lleva toda la razón del mundo. Aquí no hay que sacarle nada. Evidentemente, pues es una verdad absoluta, ¿no? No gastes por encima de tus posibilidades. Págate a ti mismo primero. ¿Esto por dónde va? Pues esto va también a colación con lo que estábamos hablando antes. Dices, como yo no me voy a dar la tabarra a mí mismo, pero si me corta la luz, pago la luz. Si me corta el agua, pago el agua. Si no pago la hipoteca, me va a llamar el del banco. Entonces, como yo no me llamo a mí mismo, pues lo primero, ese 20% que debo ahorrar, pues lo aparto. O sea, lo primero es pagarme a mí mismo. Y esto muchas veces le cuesta a muchos autónomos, muchos profesionales, que muy lógicamente quieren que su negocio prospere, que su actividad vaya a más. Entonces, lo que hacen es invierten, 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 invierten y se olvidan de pagarse lo que es a ellos mismos. Entonces, oye, primero, págate a ti mismo, ¿vale? Que esto es de otro afamado economista que es Robert Giyosaki. Y una vez que ya te has pagado a ti mismo, pues paga a los demás. Claro, o sea, si no está bien tu economía, tu casa, evidentemente, pues lo demás no va a funcionar, ¿no? Claro. O sea, empieza por ti mismo y luego ya lo demás, pues poco a poco. Haz que el dinero trabaje para ti. Esto es básico, ¿eh? Esto es básico y no quiero caer... Bueno, es básico, pero claro, no todo el mundo sabe de qué manera. Claro, o sea, y esto hace un poco alusión a la diferencia entre el efecto del interés simple y el efecto del interés compuesto. Que esto ya lo hablamos lo que es en otro episodio. Pero mira, ayer estaba hablando con mi mujer y le decía, oye, qué rica te salió ayer la pasta. Yo soy muy comidón. Me encanta comer y me encanta beber vino. Y me dice, claro, porque como estamos en vacaciones, no vamos con prisas, le podemos dejar los tiempos de cocción a todo y le sacan los mejores jugos. Entonces, hay que dejarlo que sea a un lado un poquito, esa mentalidad cortoplacista de microondas, de querer las cosas ya para allá. Y entender que si tú quieres que el dinero funcione en pos de tus intereses, pues gracias al efecto del interés compuesto, lo único que vas a necesitar es tiempo. ¿Vale? Pero no... Oye, yo es que esto quiero que me dé y que me dé ya. Mira, igual que los buenos guisos necesitan lo que es su tiempo de cocción, el dinero, igual que cualquier cosa, necesitan lo que es un tiempecito para que se haga sus rendimientos, o sea, que eso es lo que es su rendabilidad. Entonces, el horizonte más adecuado suele ser lo que es el largo. El largo, esto es de lo que hemos hablado muchas veces, el corto, el medio y el largo. Gasta menos de lo que ganas, esto va también en el mismo sentido de la frase del refrán del que hemos hablado al principio. De hecho, Eva, desgraciadamente, la crisis que tuvimos de Lehman Brothers en el 2008, todo el mundo achaca que aquello, que vivíamos por encima de nuestras posibilidades... Esto es un poquito relativo también. Claro, yo muchas veces me gusta traer la realidad, ¿no? Y decir, oye, es que allí con una nómina... No, con una nómina no. ¿Vale? Yo te digo, por aquellos entonces, o yo soy especializado en la parte de ahorro-inversión, por aquellos entonces yo era especializado en financiación. Trabajábamos con cerca de 25 o 30 bancos, ¿eh? Y no todas las operaciones que nos llegaban salían. O sea, no hay que ser demagogos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Dice, oye... Pero claro, lo que sí veíamos es que como los inmuebles crecían tanto, lo que es su valor, las entidades estaban pro de financiar porcentajes por encima de... Ellos, pero no los clientes al final. Y a los clientes, conocedores de eso, ¿qué es lo que ocurría? Te compras tu casa, y ahora, pues, ¿qué? Pues te compras una moto, te compras un coche, quieres hacer lo que es una operación de cirugía estética, y empezaba la bola. Pero no todos los compradores iban en esa dirección. Es cierto que el banco decía, bueno, puedes sumar cositas, si te quieres comprar un coche. Pero al final decir, bueno, es que la gente vivió por encima de sus posibilidades. No es cierto. Habría quien lo hizo, pero al final la crisis no fue responsabilidad, no fue culpa de ese comprador de una hipoteca, que muchas veces era pequeñita. La crisis no fue por eso. La crisis fue al final que los bancos se quedaron sin dinero. O sea, es la realidad. Lo único que ocurre es que muchas personas... No pudieron asumir el compromiso. Eso es. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como tú llegabas al banco y te abrían la puerta, supuestamente, porque tenían lo que es una nómina, cumpliendo una serie de requisitos, porque, oye, para que todo el mundo lo entienda, cuando un banco te da lo que es un préstamo, ha analizado tu estabilidad laboral, tu capacidad de pago, tu aportación de fondos propios, tu histórico... Regalitos cero. Entonces, sí como una serie de recomendaciones por parte del Banco de España, que fue reducir el plazo de las hipotecas, porque por aquellos entonces se dan hipotecas hasta 40 años. Sí, y del 110%. Efectivamente. Y ahí es donde se aprovechaban muchos de meter demasiadas cosas. Yo recuerdo que me sentaba con un cliente que me decía, no, yo quiero el precio, más lo que son los gastos, más adicionalmente lo que es la reforma. Y yo decía, oye, escúchame, que esto tiene un límite. Claro, pero por aquellos entonces se hacían las cosas de otra manera. Hoy los bancos controlan lo que es el precio de compra-venta, por aquellos entonces no controlan los bancos el precio de compra-venta. Hoy te dan el 80% del menor valor entre el precio de compra y el de valoración. Antes tú podías comprar en 100, a lo mejor escriturabas en 80, pero a ti te podían dar lo que es una hipoteca de 150, porque la tasación a lo mejor había salido lo que es en 200. Entonces, había... Sí, el mapa ha cambiado demasiado. Fueron demasiadas cosas lo que es a la vez. Demasiadas cosas. Banco sin dinero, evidentemente una cultura de consumo que al final a todo el mundo le venía bien, porque consumir son impuestos indirectos, el Estado recauda, comprar inmuebles... Sí, economía circular. O sea, a todo el mundo le venía bien hasta que se rompió lo que es la cadena, el banco se queda lo que es con dinero, y ya vimos las trágicas consecuencias del 2012. Y fueron rescatados. Efectivamente. O sea, al final, y yo muchas veces también lo cuento de la misma manera, fue rescatada España, encubiertamente, porque quien debía rescatar lo que es al sector bancario era el Estado español, pero por aquellos entonces no había tan poco dinero. Entonces, yo no me dijo, mira, vamos a rescatar a otro país. Pero claro, se había rescatado Grecia, con un gran default para muchos inversores que habían invertido en deuda griega, se había ayudado a Portugal, a Irlanda... Entonces, rescatar lo que hoy es la potencia número 15 de lo que es el mundo, pues tampoco era muy chulo que digamos, ¿vale? Y esa crisis del euro fue época... Los que lo vivimos... Sí, una crisis bastante compleja. Fue una época dura. Y muy dura para muchas familias. Bueno, más cosas. El tiempo es tu activo más valioso. Sí. Porque, de hecho, además, muchas veces... Bueno, eso lo dice quien tiene dinero. Y el que no también. Y el que no también. Porque tiene que estar trabajando. No, oye, yo siempre lo digo de la misma manera. Dije, oye, mira, el dinero viene y va, y va. Tú puedes tener más dinero, menos dinero, pero puedes volver a generarlo. Pero el tiempo no se vuelve lo que es a generar. Tiempo pasado, tiempo que ha aspirado, que se ha caducado, como los langostinos que puedas comprar en el supermercado. Entonces, oye, ¿hay una manera de ganar tiempo? Sí. Y ganar tiempo, muchas veces se lo he explicado a los clientes. Decía, oye, mira, ya sabemos que el horizonte temporal más seguro para invertir es largo plazo. Y que tienes que dejar ese tiempo para que el dinero saque lo que son sus jugos. Porque decía Voltaire, que esta frase la tuve yo, lo que es en mi oficina, en un mural grandísimo. A ver. Voltaire decía, el perfume del capital es el interés y deja huella. Lo que pasa es que tienes que dejar que pase lo que es ese tiempo. Entonces, tú puedes comprar tiempo si tú haces aportaciones extraordinarias. ¿A qué me refiero? Tú imagínate que tú tienes un producto de aportaciones periódicas. Oye, vas haciendo aportaciones y hemos dicho que hay un horizonte temporal que son 10 años que cualquier combinación entre renta fija, renta mixta, renta variable, siempre es positivo estadísticamente. Vale, pues tú dices, pues esos 10 años yo los puedo acortar, si aparta de esas aportaciones mensuales hago aportaciones extraordinarias. Por ejemplo, viniendo para acá me llamaban a cliente, oye, José Manuel, que tengo un dinerito, que he vendido un inmueble, que tú crees que es un buen momento para entrar. Y digo, pues mira, sí, es un buen momento porque venimos de tres semanas de caídas, concretamente el lunes pasado se llamó el lunes negro, porque las empresas tecnológicas, lo que es en América, tuvieron una gran caída. Simplemente no es que el mercado se haya venido abajo, es que el mercado ha redireccionado lo que es el capital hacia otros sectores más estables, con mayor potencial de crecimiento, porque la IA tiene un potencial de crecimiento brutal, las empresas americanas han crecido brutalmente, pero claro, llega un momento en el que todo tiene un momento en el que, que no hablaremos hoy de esto, pero dice, la última peseta que sea para otro. Yo tengo un artículo escrito hace tiempo de los siete pecados capitales, y uno de ellos es la avaricia. Entonces, llega un momento en el que tú tienes que salirte, no ensimismado con la rentabilidad que estás obteniendo, sino porque ha llegado el momento de, igual que en una fiesta, cuando no quieres terminar de levantarte por la mañana perjudicado, te tienes que ir, pues en los mercados financieros pasa lo mismo. Lo mismo. Bueno, esto entra un poco en contradicción. Págate a ti primero, pero la peseta para el otro. No. Págate primero, Pati. O sea, eso quiere decir, atiende lo que son tus necesidades, y dentro de esas necesidades, ahorra lo que son para tus cositas que son importantes, porque al final tú fíjate qué paradoja, Eva. Donde más tiempo vas a pasar es en el futuro. Y en muchas ocasiones... Si el futuro no existe. Está por escribir. Está por escribir, es verdad. Bueno, vamos con más cosas. Hemos dicho, el tiempo es tu activo más valioso, esto es una verdad como un templo, la diversificación es clave. Esto es algo de lo que nos hablas también habitualmente. Y además, escuchame, te voy a contar una anécdota de cuando era pequeño. Cuando yo era pequeño, pues lo clásico, mi madre, pues José, bájate a la tiendecita de Desavío, que me hace falta huevos. Pues yo, claro, yo junto a la ilusión del mundo, bajo y compro una docena de huevos. Pero volviendo para mi casa, me trastabillo y me pego un piñazo. ¿Dónde fue la docena de huevos? Pues no llegué con huevos. Evidentemente, vuelvo al tendero y el tendero ahí tuvo una lucida idea. Y ahí fue donde yo aprendí por primera vez lo de esta paradoja. Y me dijo, te voy a dar dos medias docenas. Separaditas. Una en un lado y otra en el otro. Por si te vuelves a caer, que salves una. Bueno, ya no te ibas a caer. No, pero es muy gráfico. Ese ejemplo es muy gráfico al final, ¿no? No ponerlo todo junto, sino... Y lo que debe entender todo el mundo es que invertir no es peligroso. Lo único que hay que saber hacerlo. Y evidentemente, ni todos los sectores van a empujar lo que es de la misma manera ni en el mismo sentido. De hecho, Eva, hay una estrategia que se llama una estrategia long-short, donde tú te pones a largo plazo en un activo, pero compras su antagonista en el corto plazo. De manera que si el largo plazo, por circunstancias, cae, el corto plazo compense lo que es la caída. No tiene garantizado. Es jugar con los dos. El riesgo viene de no saber lo que estás haciendo. Totalmente. Es lo que estamos hablando. Mira, yo cariñosamente, sin que nadie se ofenda, veo muchos Warren Buffett. Warren Buffett es uno de los inversores más importantes del mundo que me encuentro por la vida, ¿no? Porque tienes que comprar esta acción. Porque tienes que comprar esta criptomeda. Porque tienes que comprar y ir diciendo, oh, macho, si yo llevo 25 años dedicándome a esto y soy el tío más humilde del mundo, digo, donde monto todos los mecanismos de defensa, cómo para. Y claro, hay muchas personas que desgraciadamente cuando van a su entidad bancaria, pues no saben realmente lo que están comprando. Bien, porque no se lo han explicado, bien, porque no han entendido, o bien, porque no quieren entenderlo, ¿vale? Que muchas veces dicen, mira, dime de dónde tengo que firmar. No, que yo muchas veces le digo a mis clientes, no, 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 tú aquí no firmas nada. Tú, espérate que yo te explique para que tú entiendas qué es lo que tú tienes, que es un producto de corto, de medio, de largo, que hay distintas estrategias, que tú puedes elegir una estrategia moderada o conservadora, equilibrada, dinámica. Hay muchas formas de hacer lo que son las cosas. De hecho, esta mañana, primero ahora estaba con una familia donde él tenía un perfil más dinámico y ella era más conservadora. Y yo le digo, oye, mira, que este producto... Os tiene que convencer a los dos. Podemos adaptarlo a los gustos de cada uno. El tuyo puede ser más dinámico y el tuyo puede ser conservador. Ah, pero sí, digo, sí, esto es como un cinturón. Digo que hay personas que les gustan y más prietitas y hay otras personas que les gustan y más desahogadas. Pues el mundo de la finanza... Exactamente lo mismo. Al hilo de esto, la paciencia es una virtud. Ya tenía muy claro Santo Tomás de Aquino. Total. De hecho, cuando tú te pones a invertir, tienes que tener claro las reglas del juego. Y las reglas del juego que va a existir una cosa se llama la volatilidad. O sea, los mercados fluctúan. Y que hay que ser consciente de que va a haber momentos de caída. ¿Cómo? Como los hay. Ya hemos hablado de Lehman Brothers, pero también podemos hablar de la crisis del euro, que también hemos hablado, del rescate bancario. O guerras como la que tenemos en Ucrania. En el 2014 estaba la de Crimea. Y que en el 2018, cuando Donald Trump llegó a lo que es al poder, creó una guerra comercial con Estados Unidos, que también supuso lo que es un Biden de los mercados. No vamos a hablar del COVID, porque creo que todos lo podemos recordar, ni de Ucrania, ni de la reciente crisis bancaria regional americana. Entonces, lo que hay que ser consciente es, oye, como no voy a estar en una serie de activos que no son seguros, por todo lo que ya hemos contado estas semanas, no es interesante estar en una cuenta corriente, ni en un depósito, ni en renta fija. Entonces, ¿dónde es interesante? En renta variable. Muy bien. ¿Y cuáles son las reglas de poder invertir en renta variable? Que hay que hacerlo de una forma diversificada, en un horizonte temporal lo que es adecuado, que tengo que estar tranquilo, porque sé que los mercados... Además, estoy recordando ahora a un familiar que me decía, vamos, José, que lo mejor es meter la cabeza en el congelador. Digo, no, la cabeza no, el corazón. Porque muchas veces los asesores hacemos más de psicólogos que realmente técnicos. Entonces, hay que explicar. No hay que actuar con la mente fría, obviamente. Y después que la televisión, no vuestra cadena, porque es maravillosa, pero cuando hay algún telediario empieza a dar noticias sensacionalistas. Los mercados han caído. No, hay interés también oculto, ¿no? Claro, y tú dices, pero ¿por qué no explicamos las cosas correctamente? ¿Por qué no explicamos por qué ha caído un mercado? Si va a haber capacidad de reacción o no. Porque te voy a poner un dato que tú te vas a quedar muerta. Durante el COVID los mercados cayeron un 40%. Pero es que en tres meses. Pero es que ese año terminó en positivo. O durante la guerra de Ucrania cayeron los mercados un 20%, pero el año siguiente creció un 25%. Pero el incremento es bestial. Entonces, más allá de llevarme las manos a la cabeza, montar un cisco, dice, oye, habla con tu profesional de cabecera, que te explique, oye, qué es lo que está pasando y si no te busca el Robin Hood de la finanza, que te lo pueda. Claro que sí. Y las guerras siempre han sido muy productivas. Esto lo tenemos muy claro. El dinero no compra la felicidad. Es verdad. Bueno, se lo atribuye Woody Allen, aunque originariamente, no sé. No la compra, ¿por qué? Mira, yo soy de esos extraños asesores financieros que digo que el dinero es para gastarlo. ¿Vale? Entonces, al final el dinero es un vehículo. No es un fin per se. ¿Vale? No es ser el tío Gilito. Porque el último traje que te pones no llevas bolsillos, Eva. Con lo que yo siempre digo, oye, mira, el dinero es un vehículo, vamos a hablar de qué cosas quieres hacer lo que es en tu vida o qué cosas son importantes. Porque, oye, ¿tienes vivienda en propiedad? Sí, no. Oye, ¿te gustaría tener una segunda vivienda en la costa? Sí, de tener lo que quieras. Dice, oye, ¿en qué te gustaría? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Vale? Vehículo, no, destino. O sea, siempre trato de explicarlo para que dices, oye, si al final no es otra cosa que aquí... Esto es un telediario. Estamos aquí de paso. Oye, pues que el rato que vayas a estar, pues que puedas cumplir... Que estés bien a gusto y sobre todo que te protejas, ¿no? Pero esto se nos olvida, bueno, afortunadamente, porque no podemos estar pensando siempre en que esto al final es finito. Sea temeroso cuando otros son codiciosos y sea codicioso cuando otros son temerosos. Es la manera, bueno, de hacer negocio. Pero... Sí, lo que pasa es que hay mucha gente que se viene arriba cuando no tiene que venirse arriba. Y va en la misma línea, ¿no? Hay que ir a contracorriente. Y se viene abajo cuando hay que venirse lo que es arriba. El miedo. Total, dice, quizás esa falta de educación financiera provoca tomar decisiones no acertadas. Y hay una cosa muy clara y siempre pongo el mismo ejemplo. Mira, yo soy un fanático de una marca de ropa y aprovecho las rebajas para esos par de trajes que me compro lo que es al año, aprovecharlo. Y te dice, oye, si soy tan listo de realmente hacer acopio de ropa cuando estamos en rebaja en agosto o en navidades... Claro, pues me espero. Pues dice, oye, pues con los mercados pasa tres cuartas parte lo mismo. Entonces, cuando caes en el mercado es un momento lo que es para entrar. Claro. O sea, ¿por qué? Los mercados financieros al final, Eva, son un juego de suma nula. Lo que tú ganas, hay otro que lo pierde. Lo que tú pierdes, hay otro que lo gana. Son matemáticas. Entonces, decir, oye, si hay una salida masiva, pues tendré que pensar si es correcto o no es correcto. El otro día me hablaba lo que es un señor del oro digital, el bitcoin. Claro, me lo quería poner como un activo refugio. Digo, no, escúchame, no confundamos churras con merinas. Digo, el oro es un activo refugio por excelencia del mundo. Digo que no tiene esa volatilidad. Digo que hace un año y pico vimos como había dos cripto crash donde el bitcoin perdía un 60%. Oye, José, ¿pero tú tienes criptomonedas? Sí, creo en ellas profundamente. Digo, pero solo para una parte residual de mi portafolio. Entonces, no mezclemos churras con merinas ni nos dejemos llevar por modas porque hay mega tendencias locas en el mundo. La salud, la tecnología, la gentrificación, la preocupación medioambiental, que al final son lo que hace que este mundo siga creciendo y que las inversiones van a seguir dando rentabilidad. Pues para eso estáis vosotros, para aconsejarnos. José Manuel Marín, muchas gracias. Un placer. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Buen puente. Sí. Tenemos unos días por delante para disfrutar quien pueda. Gracias. Un beso. Nos vamos a marchar a la Feria del Libro porque continúan las presentaciones. Vamos a verlo. Vamos a marchar a la Feria del Libro. Pues la verdad que la pasión por la escritura la ha llevado siempre conmigo, pero yo creo que al ser mamá, además mando un beso enorme a mi niña Agatha, pues ya se despertó del todo. Y canté y cantábamos juntas, nos contábamos cuentos y en una de esas historias pues se me ocurrió la historia del elefante y me lo contó. Y el elefante ha sido un animal que a mí pues me ha acompañado siempre. Me parece un animal muy tierno, muy sabio y me ha encantado desde niña. Así que pensé en el elefante, cómo haría un amigo, por sorpresa, en este caso el señor Galápago, porque este es otro animal que de pequeñita ha tenido la suerte de ver en la naturaleza. Así que cómo los dos se podrían hacer amigos y se me ocurrió que se podrían chocar, que el elefante podría a lo mejor confundir el caparazón del señor Galápago con una roca y los dos chocarse, pero, y ahí viene el meollo del cuento, no se enfadan, sino se disculpan amablemente, se hacen amigos y se dan un baño en una cascada. Eso es el elefante me lo contó. Era un poco el valor de la empatía, de la disculpa, de las buenas maneras. Y el segundo, yo creo que el sueño que tenía también era transmitir, pues eso, todo con una canción. Así que empecé y el elefante me lo contó, me lo contó, me lo contó, y el elefante me lo contó y yo te lo cuento, y yo te lo cuento. Y así empieza la historia del elefante me lo contó. Que además he podido compartir con mi madre, que es profe y que me da muy buenos consejos a la hora de escribir. Y lo que más me gusta de esta aventura es justamente cuando los niños pues ponen esa cara de sorpresa, cantan la canción conmigo, se la saben, pero en cualquier momento, antes de ir a la cama, de lavarse los dientes, en el cole, por ejemplo. Y me encanta también el espíritu aventurero de los niños, de querer descubrir a los elefantes en la naturaleza. Y ahí quizás viene la segunda propuesta mía, que es el cuaderno de naturaleza y creatividad del elefante. Ahí sí que podemos ya no descubrir un cuento, sino al elefante en su medio natural. Y el elefante en su medio natural, a la que nos apetecía muchísimo destacar que son animales migratorios, que todos los años siguen la misma ruta, buscando agua y alimento de forma estable, que se la saben de memoria, por ejemplo. Y luego también me gustaba el destacar que gracias a los elefantes se plantan nuevas semillas. Por ejemplo, en las cacotas de elefante hay muchas semillas y entonces, gracias a las rutas de los elefantes, en la sabana y en otros sitios, se crece nueva vegetación y son muy importantes para el entorno, por ejemplo. Y otro aspecto que no sabéis es que de la cacota de elefantes se puede hacer papel reciclado. ¡Madre mía! Y entonces, hay comunidades que recogen las cacotas de elefantes y con un proceso de lavado, un proceso de secado y un proceso de desinfección, claro, pues hacen al final libretas, hacen cuadernos y les sirve a la comunidad para seguir adelante. Y muchas de estas pequeñas empresas están además compuestas por mujeres. Y eso me gustó mucho, como el elefante ayuda también a la comunidad. Seguimos y vamos a cerrar el programa con propuestas, en este caso las que nos trae Juan Mangas, una batería de cómics de distintos estilos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues la verdad que muy bien. Cansado, una semana durilla de grabación, pero mucho, la verdad que para el canal me he vuelto loco esta semana. Me he vuelto loco, con invitados especiales. Estaba en la feria del libro, hemos hecho allí un programita muy chulo, desayunando con comi en el canal, muy guay, muchísima gente, mucho ambiente en la feria. Muchas colaboraciones, así que nos alegramos. Pues hoy nos traes un poquito de todo, ¿no? Hoy os traigo de todo. Os traigo dos obras maestras del cómic, ¿vale? Ahora os lo voy a enseñar y os voy a hablar un poquito de cómo proteger también los cómics, que es algo que es bastante importante y bueno, algunas cosillas también que me han traído como detalle que me han enviado como unos cómics de GAPEX que lo tuvimos la semana pasada aquí. Que nos mando un saludo. Sí, sí. Y nada, muchas cosas, la verdad que muy, muy, muy guayas. Vale, bueno, ¿cómo debemos cuidar los cómics y cómo lo haces tú? Mira, existen varios tipos de funditas de plastiquitos, ¿vale? La hay para distintos formatos. Tenemos formato grapa, sería un plástico más pequeño, bueno, hay distintas medidas. Simplemente es irnos a la tienda, a nuestro librero de confianza y decirle, mira, quiero fundas para un comic book, una grapa o un tamaño más grande, o sea, un absolu, por ejemplo, como puede ser este, que es mucho más grande. ¿Qué es lo que hacemos con estos plastiquitos? Muy importante para nuestra zona, para Marbella. Nosotros vivimos en un sitio donde hay muchísima humedad. Entonces, como sabéis, todo lo que son las páginas, esto es orgánico, esto se osida y se inflan. Si veis, los libros antiguos siempre están amarillos por encima. Eso es oxidación de la página. ¿Cómo lo protegemos? Evitamos con este plástico que lo va a cubrir todo. Primero, que cuando pongamos un comia al lado de otro no se rayen y que no cojan nunca polvo por encima. Evitamos que entre humedad. O sea, a lo mejor esto en Madrid no tiene sentido. Depende ya cómo lo quiera tener todo el mundo. Sí, también se estropea, pero es cierto que el bar es húmedo. Es muy recomendable. Yo te puedo decir que yo lo tengo todo infundado. ¿Todo? Todo infundado. Yo creo que tengo más plástico que libros en mi casa. Pero vamos, todo infundado. Me da muchísimo coraje meter un libro que se rayen, que... Así que yo... Súper cuidaditos. Siempre os recomiendo el plastiquito. Súper importante. Cosillas que os comento. Mira, tuvimos a GAPEX la semana pasada. ¿Vale? Bueno, pues me llevó una sorpresa el lunes. Me envió los dos números de Elemental no se publican en España, solamente en Colombia y solamente hay una tienda en España que los tiene que es Tomos y Grapa en Madrid. Según parece, algunas más las van a tener a partir de ahora, pero bueno. Y me las trajo con una dedicatoria muy chula, tiene un dibujazo y la grapa es una... una dedicatoria muy chula. Qué detalles. Para Juan de Mangasis Comi Espero te guste tanto como te gustó Limbo, que es otra de sus obras. Tiene un dibujo chulísimo, súper peculiar y es una obra de ciencia ficción. No me la he leído todavía, me llegó el lunes. No me ha dado ni tiempo, la verdad. De todas formas, GAPEX, pues joder, pues muchísimas gracias. Es un éxito garantizado. Nos decías que traías obras maestras, ¿cuáles son? Mira, vamos a dejar esto aquí y después ya lo colocamos. Ahora lo colocamos. Mira, tenemos obras maestras como la casta de los metabarones que vamos a ir más adelante, pero tenemos la broma asesina de Alan Moore y Brian Bolan. Esto es una obra de arte y todo aquel que le guste Batman tiene que tener esta obra sí o sí. Alan Moore, guionista brutal, obras como Watchmen, como V de Vendetta, estamos hablando de uno de los grandísimos guionistas del cómic. Nos trae una obra aquí sobre un Joker de verdad en estado puro, un sádico, un loco que se las va a hacer pasar a Gordon, al comisario Gordon, a Bárbara y a Batman, se las va a hacer pasar de locura, de verdad, le va a hacer verdaderas putadas, vamos. y con un dibujo de Brian Bolan que quita el sentido. La broma asesina se le llama, no puedo desvelarlo, tenéis que leerlo para saber por qué se llama la broma asesina. El dibujo de verdad es calofriante y la narrativa que tiene este cómic es increíble, es muy corto, es un cómic de 64 páginas, no tiene más, pero esto hay que tenerlo sí o sí. como a mí me gusta tanto tengo otra versión de él, esto ya es más para coleccionistas, es la misma pero en blanco y negro para disfrutar del trabajo, del dibujo de Brian Bolan. Esto es para disfrutarlo, no es para todo el mundo, yo os recomiendo la otra que está en color, esto es más para coleccionistas, una edición súper cuidada en forma holandesa, a esta edición se le llama holandesa, la que tiene como si fuera cuerecito por al lado y esto es una maravilla. Más cositas que os traigo, mira, vamos a saltar a Conan, ¿vale? Es un clásico. Es de Conan, ¿no? Vamos, aquí el cimerio, bueno, esto se está reeditando, de nuevo, esto antiguamente lo tenía Planeta, ahora lo tiene Panini y lo está reeditando, este es el Conan de Black Horse, ¿vale? De la editorial Black Horse, que hizo un Conan mucho más moderno que el que conocíamos. Se está reeditando en estos tomos, por ahora vamos por el 3, así que el que se quiera meter en esto tiene que ser ya porque lo de Planeta ya es imposible encontrarlo, con un dibujo increíble, aquí vamos a tener a Llorello, vamos a tener a Truman, vamos a tener un montón de dibujantes muy buenos y a guionistas. Súper recomendable, te quieres meter en Conan, no sabes por dónde, empieza por aquí, empieza por aquí. Por ahí y a partir de este momento, bueno, es un clásico que bueno, que pervive. Vamos con el viejo Logan, ¿no? Con López, no. Viejo Logan lo he traído porque ya que estamos tan de moda ahora con la peli, Daredevil, Daredevil digo, Deadpool y Logan, para el que no lo sepa, Deadpool en los cómics es masacre, Deadpool se le puso pero es masacre, el viejo Logan, López, no. Bueno, esto es otra de las grandísimas obras de Mark Millard, Steven McNeill, al dibujo, una verdadera maravilla. Aquí nos van a contar la historia en un universo alternativo donde Logan es un súper viejete ya, muy, muy viejete, muy castigado y vamos a tener un ojo de halcón, también súper viejete y encima es ciego, se ha quedado ciego y nos van a contar una historia, una aventura tremenda, de verdad, un dibujo impresionante y un ritmo increíble. Esto, de verdad, no sabéis nada de cómic pero os queréis meter una historia sin saber nada meterse aquí. Esto es chulísimo, muy, muy, muy recomendable pero súper recomendable. ¿Qué podemos decir de Harley Quinn? Harley Quinn, bueno, esto es otra obra muy chula que se hizo de Stefan Sejic, tiene un dibujo precioso, ¿vale? Muy cuidado, mira, para que veáis cómo cuido los cómics. Como es un cómic muy ancho, no tengo funda porque no hacen funda para esto pero yo le pongo un plástico encima para que no le caiga polvo en la cubierta, ¿vale? Eso para que veáis lo que me lo curro en el cómic. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una historia de Harley Quinn un poquito más entrevesada donde nos van a contar más o menos una historia más profunda de sus orígenes y de cómo se convierte la doctora Quinn, cómo se va a, Quinzel se va a convertir en Harley Quinn. Cómo va a coincidir en un manicomio con este Joker que la va a llevar a su terreno y la va a convertir en lo que todos conocemos que es Harley Quinn. Y va a pasar al lado oscuro. Chulísimo. Es una obra de verdad en el dibujo y además está súper cuidada esta obra. Bueno, el dibujo es impresionante. Muy, muy chula. Cositos, nos vamos a ir al europeo y os traigo un western, ¿vale? Wendt, retrato sangriento. Mira, aquí tenemos lo mismo que me ha pasado antes. Pues mira, se me ha olvidado quitar el plastiquito y lo tengo aquí en la cubierta. Tenemos un europeo muy, muy, muy chulo. La verdad, esto lo trae Harriet Ediciones que trae cosas muy chulas, ¿vale? Esta editorial y tenemos un dibujazo tremendo y tenemos aquí, como casi siempre todos los westernos, una historia de venganza, ¿vale? Una historia donde tenemos a un indio pequeñito que lo van a recoger, lo van a hacer después de unos acontecimientos donde se cargan a su familia, lo típico que pasaba en esa época, lo va a recoger un cazador de recompensas y lo va a criar. Bueno, y ahí va a empezar una aventura de venganza. Muy, muy chula. No es que tenga un guión tremendo, pero es súper disfrutona y la verdad que está súper bien, tanto dibujo como guión. Muy entretenido. Bueno, me quedan dos minutitos. Muy rápido, muy rápido. La casta de los metabarones es invencible, invencible es, nos vamos a quedar sin tiempo, pero bueno, es la mejor obra de superhéroes que se ha escrito jamás para mi gusto, no tiene nada que ver ni con DC ni con Marvel, pero es el mejor cómic de superhéroes. ¿Vale? Y ya terminamos con la casta de los metabarones, una de las grandes obras de arte de Alejandro Jodorowsky y Juan Jiménez al dibujo, donde yo creo que esta es la mejor obra de ciencia ficción que se ha podido escribir para un cómic. De aquí ha salido el INCAL y de aquí ha salido muchísimas películas, muchos guiones y aquí nos van a contar la historia de unos metaguerreros a través de su bisabuelo tatarabuelo, toda su genealogía y cómo se van a mutilar su cuerpo para coger más poderes. En fin, esto hay que leerlo, esto es una de las grandísimas obras del cómic. Lástima que no tengamos más tiempo, pero esto es una de las grandes obras del cómic. Para ti todo, me encanta la pasión que tienes hacia el mundo del cómic y cómo lo transmites. Bueno, muchas obras muy interesantes para pasar unos días estupendos los que vamos a tener por delante. Juan, muchas gracias. A vosotros. Gracias. Pues aquí lo vamos a dejar, tenemos un largo puente, así que lo disfrutéis, que lo paséis muy bien, que descanséis y volvemos el próximo lunes. Adiós. Adiós.